Hola, ¿cómo están? Yo soy Davianne Miran, alumna de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Sean todos bienvenidos a mi exposición. El día de hoy les hablaré sobre la organización y planificación de un canal televisivo. Desde sus inicios, la televisión ha logrado mayor alcance difusivo entre las masas, ofreciendo productos audiovisuales que entretienen, informan, incluso se acompañan. Pero todo esto se hace mediante una perfecta organización y planificación de trabajo para poder velar porque cada receptor obtenga la programación que desea. El día de hoy vamos a ver cada uno de los detallitos que se toman en cuenta al momento de organizar y producir un canal o un programa televisivo. Programación y estilo televisivo son referencias de informar, formar y entretener. ofreciendo productos audiovisuales en los cuales el consumidor puede interpretar y elegir entre lo que desea, dependiendo de sus gustos, de su edad o de simplemente sus puntos de género televisivos. El primero es el informativo. Esta es una construcción de sucesos de la realidad. Lo vemos mediante entrevistas, noticias, debates y ediciones especiales. Está el género divulgativo o cultural. Esta es una construcción que se hace mediante distintos hechos o expresiones culturales. Lo vemos reflejado en los musicales, en los programas educativos, programas de viaje o todo lo que represente la cultura de cada lugar, de cada nación, pueblo, país. Todo lo que represente la identidad cultural, pues abarca este género. Está también el género de ficción. Este es uno de los que abarca mayores horas televisivas y cuenta con preproducción, producción y postproducción. Lo vemos mediante series, películas y novelas. También está el género de entretenimiento y el deportivo. El de entretenimiento es aquel que genera placer y distracción. Lo vemos mediante concursos, reality shows y magazines. Están también los géneros deportivos, que son aquellos que tengan que ver con cualquier tipo de deporte. Es cualquier producción televisiva que tenga que ver con los deportes. Ese está en las retransmisiones de algún partido, en los programas que se hacen, donde se comenta lo que sucede en el mundo deportivo. Todo lo que tenga que ver con el deporte, pues entra en este marco legal. El marco legal es un requisito importantísimo y al cual le tenemos que prestar mucha atención al momento de montar cualquier tipo de programa televisivo. Y no solamente televisivo, sino en cualquier medio de comunicación, sea radio, prensa, sitios web. Tenemos que tener en cuenta las leyes que le dan vitalidad a nuestro medio comunicativo. En Venezuela, la ley que se encarga de esto es la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos, o Ley Resorte. Aquí hay una descripción detallada de los derechos y deberes de cada medio. Organización de los departamentos. Cabe destacar que cada uno de ellos cuenta con un rol fundamental en la producción y planeación de cada canal o programa televisivo. El primero es el de Administración y Planeación. Se encarga de liderar las diversas dependencias a seguir de acuerdo al plan estratégico. El segundo es el de Programación. Plantea, coordina y dirige todos los procedimientos de producción del canal. La producción dirige el desarrollo de los recursos técnicos, así como la preproducción, producción y postproducción de algunas transmisiones. En el área comercial, se encargan de la comercialización del producto y puede ser desarrollado por la empresa o cualquier organización que funja como productora. Por último, el departamento técnico. Se encarga de procesos específicos de producción. Estudio de la audiencia. Antes de crear un programa televisivo, se hace un estudio de la audiencia para saber a qué público se desea llegar. No todos somos iguales, no todos nos gusta lo mismo y, por ende, cada persona, dependiendo de factores como edad, gusto, cultura, pues deciden tener preferencias hacia distintos programas. La audiencia se puede medir mediante encuestas, ratings, también mediante comentarios y ahora o en la actualidad se está utilizando mucho lo que es la interacción de las redes sociales para poder medir los gustos y preferencias de nuestra estructura y financiamiento de la gerencia de ventas y comercialización. En la parte creativa, digámoslo así, este se encarga únicamente de las cuñas publicitarias. De forma interna, es el encargado de todo lo que tenga que ver con los ingresos económicos del programa. Hay programas que incluso se venden antes de ser creados o de empezar su transmisión. Se supone que cada gerencia de ventas vela por los ingresos económicos, así que busca diversas estrategias para poder generar ingresos. Los miembros de un departamento de ventas tienen que tener ciertas cualidades, entre ellos la chispa, tienen que ser personas que representen de una forma elegante y astuta al canal, pues ellos tienen que tratar con las personas a las que desean venderles el programa y con los que se hacen tratados y acuerdos para que se pueda sustentar económicamente el programa. Un medio de comunicación ha podido lograr el éxito sin tener un trabajo de organización, planificación y administración. Creo que ningún proyecto que nosotros queramos establecer se puede realizar de la nada. Todo tiene su proceso, todo tiene su organización y todo hay que seguirlo al pie de la letra para poder lograr el éxito. Esto sucede en los programas televisivos, de radio, de prensa y realmente creo que en cualquier proyecto de la vida cotidiana. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que mi exposición les sirva para conocer un poco más sobre el mundo de la televisión y los procesos de producción. Chao, chao. 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 ¡Gracias!